Música 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 Vamos a jugar juntos Como que... ¿Les quieres decir hola? Ahí a la cámara Hola 5K cross country course Vamos a ir Vamos a probar hoy April 25 Hola colegas Vamos Hola Hola colegas ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? 4 En la noche En la noche En la noche Como puedes ver Hoy En el First country course En el 5K En el KKPON Es un día muy bonito Y Tengo que enseñarte algo hoy En Español Entonces Aquí En estos Muy divertidos Puedo decirte algo La guerra Es Cuidado Cuidado ¿Qué significa cuidado? Con marcas exclamaciones Cuidado Hey cuidado Es como Cuando dices Por ejemplo Aquí No quiero perder el camino Es como cuando dices Cuidado 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 El profesor viene Cuidado El profesor viene Cuidado 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 En este país U Bob No puedes decirle a tus amigos Con la misma palabra Cuidado 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 Y esto significa Cuidel Cuidado 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 Quernos decirle Cuidado 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 I love you, te quiero So, I am going to pass now the dam The lesson is over for today, bye